La pura cumbia, cumbia So, so, es lo tuyo So, so Y esto se vea en la calle Repica la cumbia La pura cumbia, cumbia Y para todos los DJs de México Rompela Gózalo, minera Gózalo, minera Urala So, so Es lo tuyo So, so Y esto se vea en la calle Y esto se vea en la calle Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo